Hola amigos, ¿cómo están? Estoy súper feliz y agradecida de tenerlos una vez más por acá conmigo y bueno, muchas de ustedes me habían preguntado antes que qué productos utilizo de maquillaje cómo me hago mi maquillaje natural que siempre les muestro así que por fin les comparto esto con ustedes es un maquillaje que utilizo para una cosa así como que no tiene que ser muy producido pero necesito estar presentable para la ocasión utilizo este maquillaje espero que les funcione y vamos con el video el primer paso que hago siempre antes de hacer cualquier cosa en mi rostro ya lo saben y es agarrarme mi cabello con este tipo de gancho si ya me conocen, saben por qué utilizo este tipo de gancho y me gusta refrescar mi rostro con un poquito de agua rosa y luego de refrescarme el rostro me gusta utilizar como primer estas gotitas de Farsali que es Unicorn Essence y me las presiono contra el rostro para que se adhiera muy bien bueno y como primer para los ojos me gusta utilizar concealer y en este caso voy a utilizar este de Kiko Milano voy a colocarme un poquito en el párpado móvil y debajo de las cejas y con mi esponja lo voy a difuminar y listo no, mentira y bueno vamos a sellar este primer con una sombra muy muy clarita en este caso voy a utilizar la paleta de Pixi este colorcito que se llama Petal si ven, uno de los que más utilizo ya está como pidiendo auxilio es muy muy clarito, sencillo pueden utilizar cualquier color así como vainilla para sellar es muy importante que a todas las sombras le quiten el exceso para no ensuciar el rostro aunque yo todavía no tengo la base porque me gusta trabajar así pero de todas maneras trabaja sobre una piel más limpia a la hora de que te toque hacer la piel bueno ahora vamos a agregar un colorcito más oscuro en la cuenca voy a utilizar de esta paleta de TAR este marroncito que está aquí pero puede ser cualquier marroncito claro mate le quito el exceso y lo coloco en la cuenca para profundizar el ojo así que bueno hacemos un movimiento de parabrisas de lado a lado de lado a lado bueno y luego me voy a agregar profundidad al final del ojo y voy a utilizar un marrón más oscuro de la misma paleta de Pixi un marroncito así más oscuro este se llama soft brown este que está aquí así que voy a hacer como una B pequeña haciéndome como estilo una linecita al final del ojo y luego voy a arriba a lo profundo de la cuenca y relleno ese triangulito que cree entonces es como una B pequeña acá en la cuenquita y luego hacia abajo y bueno luego de que se hagan el triángulo lo van a difuminar con una brochita así peludita entonces lo vamos a hacer igual del otro lado una raya que vaya hacia las cejas hacia arriba y luego adentro de la cuenca y va llenando ese triángulo y luego agarramos un color como de brillitos de la misma paleta de Pixi este color que se llama Sheer Sun que es esto que es como el mismo color que me puse primerito pero tiene algunos brillitos entonces me lo coloco en el centro de el párpado móvil sin tocar como lo marroncito que ya hicimos pero esto le agrega plus cuando me preguntan qué maquillaje tienes siempre es este y bueno voy a agregar un poquito de color marroncito adentro de la línea de las pestañas y luego de que me coloco el lápiz oscuro en la línea de las pestañas me gusta colocarme por supuesto mascara que yo siento que este es un paso muy importante para mi ojo especialmente porque tengo un ojo bien chiquito esto definitivamente me cambia el ojo por completo este que utilizo es de Tarn se llama Lights, Camera, Lashes aquí no sé si lo escuchaste que dice ¡ah! qué cosas menos mal estamos en confianza bueno y luego de colocarme mascara me gusta colocar un poquito de lápiz blanco porque siento que me abre como el ojo ya les comenté que mi ojo es bien chiquitito así que todo lo que lo abra y lo lo hago para la ceja me gusta pintarlas con un lápiz y en este caso voy a utilizar este de L'Oreal que se llama Brow Stylist Definer brunette el color me voy como rellenando un poquito los pelitos hacia arriba porque ya yo tengo cejas bastante pobladas entonces no me gusta hacer como demasiado una vez una maquillista me recomendó empezar de la mitad de la ceja al final y luego ir rellenando hacia adentro para que se vea como un poquito más natural entonces lo que hago es colocar como si fueran pelitos y ahora con el cepillito que viene en el mismo lápiz me voy a difuminar bastante el color y para darle el toque final a mis cejas me gusta utilizar este producto el Gimme Brow de Benefit para que queden las cejas como hacia arriba y luego que termino los ojos voy a pasar al rostro y voy a utilizar un producto que estoy enamorada de él desde que lo encontré es esta base de EAT es un CC Cream es un Color Correcting y tiene SPF de 50 este es el que utilizo cuando voy a salir de día pero a veces cuando tengo cosas por la noche que son como cenas y cosas así como muy casuales que no necesito una base muy cargada utilizo esta porque me gusta igual la cobertura que tiene así que con mi esponjita lo voy a pasar por todo el rostro y bueno cuando yo tengo la base lista me gusta utilizar como contour este producto que realmente es una base de Neutrogena Hydro Boost Hydrating Tint y me encantaron estos productos porque tienen ácido hialurónico son productos muy ligeros entonces este producto es más oscuro que mi piel y me gusta utilizarlo para darme como profundidad en el rostro entonces me coloco unos puntitos chiquitos y me gusta como se adhiera a la piel difumina súper bien me broncea y con la misma esponjita me lo voy a difuminar y como concealer debajo de los ojos voy a utilizar dos este de Kiko Milano y este de LA Girl que se llama Pro Conceal voy a ponerle y voy a colocar un poquito del de Kiko con la esponjita voy a colocar debajo del ojo y bueno un paso que no hacía antes era sellar el concealer pero amigos es muy importante porque luego se te cuartea todo entonces para eso utilizo un polvo suelto este es de Laura Mercier y con la misma esponjita agarro me lo coloco debajo de los ojos este es un paso muy 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 importante y bueno luego de sellar el concealer me voy a sellar el contorno voy a agregarle más bronzer a el rostro y para eso voy a utilizar el Hoola de Benefit que esto no me puede faltar en la cartera de verdad que no esto lo utilizo como bronzer como sombra para todo y me lo coloco sobre el contour que me puse antes líquido luego me gusta agarrar la esponja y darme como taps para que todo esté uniforme y se ve bien natural este efecto y bueno por supuesto que hay que agregarle un colorcito a los cachetes a los pómulos y para eso utilizo este rubor de Tarte que se llama Ohana este nombre me fascina y me lo coloco luego de colocarme un color me gusta colocar un iluminador de L'Oreal que se llama True Match Lumic Lotion y lo coloco con los dedos me coloco también en el lagrimal me lo coloco encima de la nariz en el arco de cupido y luego lo voy pasando con los dedos y antes de colocarme el último paso sello el maquillaje All Nighter me coloco y bueno me gusta agregarle un poquito más de brillito con este highlighter de Kiko Milano se llama Sweetheart Big Highlighter o sea como que es en polvito y le agrego más de brillito porque como ya les comenté me encanta y por último pero no menos importante colocarme un lipstick me gusta este color porque es como del color de mis labios es de Tarte Tarte Taste Lip Pain es como un gloss pero también te da colorcito así que este color se los recomiendo y bueno amigos espero que les haya gustado como les comenté es un look bastante natural es algo que utilizo siempre déjenme saber cualquier pregunta aquí abajo en los comentarios y también déjenme saber en los comentarios qué video les gustaría ver y no se les olvide visitar mi página web www.sharonfonseca.com para más información de todos mis videos les mando millones de besos y abrazos y bendiciones y todo lo bueno un beso muy grande ¡Gracias! ¡Gracias!